Amor Al ver que inutilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz Y al ver que inutilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto Tú que recibes en tu madero, mi llanto Llora conmigo si no la vieras por ver Porque me muero Porque me muero Llora guitarra porque me muero Porque me muero Cansado de llamarte y aún te espero Porque me muero Porque me gusta como menea su cinturita Porque me muero Cuando llora mi guitarra se dejo oír su voz Porque me muero ¡Woo! ¡Woo! Con mi alma destrozada pero te quiero Porque me muero Ven a mí, ven a mí, ven a mí mamá Porque me muero Comprendo que no vienes porque así lo piso Dios Porque me muero Pa' que vacile este negro, ven mamá, vamos a gozar Porque me muero ¡Vámonos mamá! ¡Vámonos! Si no lo dice la guitarra Lo dice el timbal Si no lo digo yo vía fax ¡Vámonos! ¡Vámonos!